Las redes sociales, Instagram y TikTok, se están utilizando como nuevos canales para que los adolescentes con ideas suicidas puedan contactar con profesionales de la salud mental. Las redes sociales, que son muy buenas para algunos sentidos, pero son terribles para otras, lo sacan por Internet, se ríen de él y a un niño lo destrozan. Las llamadas de ayuda que recibe el teléfono de la Esperanza de Alicante van en camino de duplicarse con respecto a las cifras anteriores a la pandemia. Alcanzando las 10.000 llamadas este año. Sin embargo, los jóvenes no suelen recurrir a este servicio por estos canales. En el año 2020 tuvimos un 42% de incremento de llamadas. En el año 2021 que estamos ahora, tenemos las cifras de enero a junio y llevamos un incremento de en torno al 30%. Las redes sociales son plataforma que mal empleadas y sin el control parental adecuado pueden dar lugar a factores de riesgo como el ciberbullying o el exceso de las relaciones virtuales. Cuando esto existe, nosotros pensamos que lo que existe es un sufrimiento y que hay una intolerancia a ese sufrimiento. Más luego, muchas de las veces, hay un pensamiento puntiforme, es decir, a veces el no poder comentar las cosas, el no tener puntos de vista objetivos. Por este motivo es muy importante que los profesionales traten de acercarse de una manera menos patologizada a los afectados, porque esto les podría generar rechazo. Ellos que se mueven ya prácticamente únicamente con las redes sociales, pues podemos llegar a ellos a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de incluso del WhatsApp. Los tres expertos coinciden además en la importancia de la educación, el apoyo familiar y del entorno, que debe de estar siempre atento a posibles cambios en la conducta para recurrir a la ayuda de un profesional lo antes posible.